¿Cómo pagar el contrato de Split Royal en el sitio web de DeFiU? Royal Split Contract combina la licencia y el contrato de Split Royal. En estas instrucciones, te mostraremos cómo adquirir este paquete. Accede al sitio web de DeFiU. Después de iniciar sesión en el sitio, en el panel de control, en la esquina derecha, debajo del enlace de referencia, selecciona la sección de Royal Split. Desplázate hacia abajo en la página hasta la lista de paquetes de contratos Royal Split disponibles para comprar. Ten en cuenta que actualmente el pago de los contratos Royal solo está disponible con saldo de Swapping Smart. Puedes verificar tu saldo de Swapping Smart disponible en el sitio plcswapping.com en el widget Swapping Smart Balance en el panel de control. Entonces, pasemos al pago del producto. Elige el contrato que deseas adquirir y haz clic en el botón Purchase. Se abrirá una ventana para seleccionar el método de pago. Selecciona el método de pago Swapping Smart. Confirma tu acuerdo con los términos marcando la casilla y haz clic en Purchase, Comprar. Después de esto, serás redirigido a la página de pago. En esta ventana se mostrará el número de orden, un temporizador de cuenta regresiva, el monto en Smart, así como tu saldo actual. Para completar el pago, haz clic en el botón que dice Ya, I want that. Espera la notificación de compra exitosa del paquete. ¡Listo! Has adquirido exitosamente Royal Split Contract. Ahora ve a la página My Contracts. Ahí verás el contrato pagado. Aquí mismo puedes descargar una factura con la información de pago, haciendo clic en el número de orden. Además, ten en cuenta que después de la compra, los valores en el tablero cambiarán en el widget Royal Split License Usage. Si tienes alguna pregunta, contacta con soporte y estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos éxito en tu trabajo.